Guasar TV, las noticias en breve. Intenso caos vial generó la marcha que realizaron los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde los cuatro puntos cardinales hacia el Centro Histórico de Morelia para manifestarse frente al Palacio de Gobierno en contra de la Reforma Educativa. Los contingentes se concentraron para su salida en Casa de Gobierno, Tres Puentes, El Jardín, Morelos y El Tecnológico de Morelia. A partir de las 6 am de este jueves se reanudaron las corridas de autobuses Lázaro Cárdenas-Morelia suspendidas desde el domingo por los daños ocasionados por el paso de la tormenta tropical, informó el Centro SST Michoacán. Se restablecieron las corridas desde y hacia el puerto de Lázaro Cárdenas en la ruta Morelia-Las Cañas por la autopista siglo XXI hasta la caseta de cobro, de ahí se desvía hacia la carretera federal número 37, Las Cañas-Arteaga, La Mira y El Puerto. Monarcas Morelia no se conformará con clasificar a la liguilla, sino que buscará refrendar el liderato que mantiene en la tabla de puntos este viernes ante Monterrey, afirmó Carlos Bustos, director técnico del equipo michoacano, quien opinó que el juego con Monterrey va a ser difícil. Se aprecia un equipo ordenado, haciendo esfuerzos parejos todos los jugadores. A fin de profundizar en la enseñanza de la historia y significado de los símbolos patrios como rasgo distintivo de nuestra identidad cultural, hacia cómo fomentar en los alumnos el conocimiento y la práctica de valores cívicos, el CONELEP Michoacán realizará el primer concurso estatal de interpretación del himno nacional mexicano el próximo 27 de septiembre. Los municipios michoacanos afectados por los fenómenos meteorológicos podrían quedar fuera de los apoyos del Fondo Nacional de Desastres, lamentó el presidente estatal del PRD, Víctor Baiseja. Se quejó de que al anunciar las listas de municipios en estado de emergencia y las entidades más afectadas por los ciclones Manuel e Ingrid y no mencionar a Michoacán, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo está dejando de facto fuera de los recursos del Fonden, siendo que Michoacán requiere con urgencia la ayuda económica y social de la federación. Ensayaréis la diferencia entre la vida y la muerte, aseveró Gerardo Miranda Barrera, coordinador de Protección Civil de Morelia, luego del simulacro del sismo con encadenamiento a incendios que se realizó en Palacio Municipal, integrándose al macrosimulacro con hipótesis del sismo realizado en todo el país con motivo del aniversario del Día Nacional de Protección Civil y en memoria del terremoto de 1985. En un tiempo de 3 minutos con 40 segundos, el personal de la sede edilicia desalojó ordenadamente las oficinas y se congregó en el punto de reunión establecido. Con el objetivo de fomentar y mejorar medidas de precaución, el personal de Poder Judicial de Michoacán participó en el simulacro de evacuación promovido por la Dirección de Protección Civil en Michoacán, con un tiempo de salida de 3 minutos y 15 segundos. Destaca que se logró disminuir el tiempo de salida de 2012, que fue 4 minutos con 22 segundos. Cuasar TV, las noticias en breve.